TVC informa ¿Qué es tan relevante la entrada de las nuevas reglas energéticas? ¿De verdad impacta, realmente golpea a la industria y a los consumidores? Pues sí, nosotros pensamos que sí, y esto es sobre lo que hemos escrito ya en varias ocasiones. Los últimos dos acuerdos que se hacen en materia eléctrica, en primer lugar, el acuerdo de SENACE, que es el operador de la red del sistema eléctrico nacional, y el segundo acuerdo, que es un acuerdo mucho más amplio, que pretende imponer una nueva política de confiabilidad para el sistema eléctrico, pues tendrán grandes repercusiones en cómo funciona el sistema, y que al final afectarán tanto en el corto plazo, porque se aumentan costos, y se privilegia el uso de energías menos limpias y más costosas o más ineficientes, y también tendrá un impacto en el largo plazo por cómo le pega a la inversión privada, y por ese lado la falta de confianza que se genera con este cambio de reglas, que pues no da certidumbre a los inversionistas privados. Fernanda, a tu juicio, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo en este momento? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno que no tiene nada que ver con estos acuerdos que están poniendo? Pues mira, ya han empezado a tomar medidas los directamente afectados, que son las empresas a las que no les van a autorizar las centrales para generar energías renovables, ya presentaron varios amparos, y estos amparos han ido avanzando de manera positiva para ellos, ya se otorgaron las suspensiones provisionales, y la suspensión definitiva el día de hoy, en algunos casos, lo que quiere decir es que la pausa que pide, se nace, pues está diciendo un tribunal que parece ser contraria a la legalidad, ¿no? Entonces ya se están tomando medidas jurídicas al respecto, pero también se ha sentido una presión muy fuerte por parte de organizaciones civiles, por organizaciones ambientales, del consumidor, y esto está llegando hasta bases ya sociales más grandes que lo que normalmente vemos en problemas energéticos de este tipo, ¿no? Y es porque sí existe un, o sea, la gente sí percibe una afectación en no continuar con este rumbo de la transición energética, de utilizar energías renovables, limpias, y el siguiente paso que podríamos ver ya en las situaciones a nuestro residuo de luz, o si el Estado decide subsidiar este tipo de actividades, pues sería un segundo paso en donde la ciudadanía organizada ya podría presentar como una presión más fuerte. Así es. Así es, Fernanda. Ahora, mucho ha dicho el gobierno que las empresas estaban violentando algunos tratados, o los intereses del país con estos contratos que tenían, ¿realmente se estaban violentando o no? Pues no lo ha podido señalar, no lo ha podido señalar de manera concreta, ¿no? Se han mencionado contratos leoninos, en este caso de las energías renovables, pues no queda claro todavía a qué contratos se requieren. Tampoco se ha presentado en general alguna falta por parte de las empresas privadas. Entonces, en realidad, lo que se ha manejado, sobre todo desde la Secretaría de Energía, es que había un trato inequitativo con la Comisión Federal de Electricidad, con la CFE y las energías renovables, ¿no? Pero ese trato inequitativo, pues tampoco se entiende o tampoco tiene, digamos, no tienen los privados la culpa de que las plantas de CFE en generación sean más costosas y menos limpias, ¿no? Entonces, ahí es donde no parece justificarse el dar un trato preferencial a la CFE por el simple hecho de ser una empresa estatal, y quienes se ven perjudicados en su bienestar somos los mexicanos. Así es. Así es. Ahora, dime una cosa. El impacto que se está viviendo en estos momentos en cuestión energética y por lo que está atravesando nuestro país, no nada más tiene que ver con que no estamos apostando, a diferencia de otros países, por energías limpias. Se ve que la transición va hacia allá, al menos a nivel mundial, y México está haciéndolo hacia atrás. Estamos dando pasos de cangrejo. Ahora, el impacto no solamente se ha dado en la demanda debido a la falta de movilidad. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Porque sin duda alguna también las empresas que han puesto inversiones en México para, por cuestiones de petróleo, por ejemplo, están viendo pérdidas fuertes y el Estado se la ha pasado diciendo que hay que fortalecer a las empresas mexicanas, es decir, a Femex y a CFE, y esto no le da seguridad a los inversionistas. ¿Qué va a pasar con nuestro país y con las inversiones que se tendrían que hacer en nuestro país? Efectivamente estamos quedando en un muy mal papel a nivel mundial. Sí, mira, la emergencia pues sin duda trajo una disrupción en la forma de vida de todos nosotros y en las formas de consumo, donde hubo una reducción drástica en la demanda tanto de hidrocarburos como de electricidad. Y bueno, eso no tiene la culpa el gobierno actual, ¿no? Pero lo que sí podría ser es dar certidumbre, más que nunca, a las inversiones y al modelo que se va a seguir hacia adelante. Como dices, tenemos compromisos en materia ambiental de reducir nuestras emisiones y aumentar el porcentaje de energías limpias. Ese es un compromiso internacional que tenemos del Acuerdo de París. Entonces, utilizar la emergencia como una excusa para sacar del mercado a las energías renovables, pues sí es una acción directa del gobierno que afecta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿qué debería de estar así, no? Debería de dar mayor certeza, de seguir sus compromisos que ya he hecho y buscar que en esta situación tan complicada que nos tocó vivir a todos, pues exista esa claridad en la política que se va a seguir. En el caso de México, como en la mayoría del mundo, era ir transitando hacia energías renovables. Eso, Fernanda, es en el sentido estrictamente hablando de medio ambiente, pero en el otro sentido, en el de el surtir de la energía eléctrica que requiere el país. Yo te pregunto, el fin de semana el presidente en un mensaje de estos que hace el fin de semana a través de redes sociales, les decía, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica. Así lo marcó, y luego dijo, es que lo importante, dijo, es que no haya corrupción. ¿Por qué pagar sobreprecios por la energía eléctrica? ¿Por qué los consumidores tendrían que pagar más? Aquí, eso es lo que dijo el presidente, y yo te pregunto, la instalación, la red eléctrica de México, los generadores de energía eléctrica de México, ¿dan lo suficiente para abastecer las necesidades que tiene el país? Bueno, las problemáticas, digamos, en el mercado eléctrico son muy diferentes, son muy diferentes desde la perspectiva de generación, como las de transmisión y distribución, que esas le competen únicamente al Estado. Pero en el caso de generación, que es en donde se está dando la controversia, pues ahí está implementado un mercado que estaba funcionando muy bien, ¿no? O sea, México tenía buenos incentivos para atraer inversión, para generar energías limpias sin subsidios y a buenos precios, y insisto en el tema de energías limpias no solo por el tema ambiental, sino porque desde la perspectiva de costos eran las más eficientes, eran las que menos costaban, y por eso eran consideradas como en primer lugar dentro para alimentar a la red del sistema eléctrico. Lo que hacen estos criterios y esta política regulatoria es quitar el criterio de costo-eficiencia para la generación de energía. Entonces, no se entiende a quién beneficia el que no utilicemos la energía generada con el menor costo. Habrá muchos problemas en la transmisión y se necesitarán encontrar los esquemas de inversión para asegurar el servicio en ese sentido, pero las medidas que se han tomado con la excusa de la emergencia han sido para desequilibrar la parte de generación que funcionaba, pues al menos de una forma que era por mérito y por un esquema de competencia que tenía un sentido para el precio final de la electricidad. Fernando Vallecero, nos agradecemos mucho estos minutos para Meganoticias TVC. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa.